comentar sobre la nueva variante del coronavirus llamada Omicron que sigue apareciendo en más países. Si bien fue identificada el 9 de noviembre por primera vez en Sudáfrica, ya existe casos en otros lugares como Alemania, Israel y Reino Unido. Según los científicos, es muy probable que se encuentre en muchos países más. Esta nueva mutación ha puesto en alerta a las autoridades para evitar su propagación, por lo que varios de ellos han cerrado ya sus fronteras y otros como Ecuador han dispuesto nuevas medidas ante la posible llegada de esta variante. A continuación les presentamos una nota introductoria y posteriormente analizaremos este tema con un especialista. Veamos. Después de que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la nueva variante Omicron es preocupante y que, según evidencias preliminares, sugiere un mayor riesgo de reinfección, Israel se convirtió en el primer país del mundo en cerrar sus fronteras por completo a los extranjeros, además de imponer cuarentena obligatoria para los ciudadanos israelíes que regresen, pues sus autoridades confirmaron un contagio de esta variante y otros 12 sospechosos a la espera de ser verificados de viajeros procedentes de África. Asimismo, en las últimas horas se ha confirmado la existencia de esta nueva variante en otros países del mundo. Frente a ello, el presidente Guillermo Lazo anunció medidas a ejecutarse en Ecuador. Toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea la lista específica de países del África, la apertura de la frontera con nuestro vecino país de Colombia será por fases. Por su parte, todos los viajeras del resto del mundo, nacionales y extranjeros, deberán presentar su certificado de vacunación completo, así como su prueba PCR. En cuanto a los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años, estos deberán presentar el resultado negativo de la prueba PCR. Si entre los viajeros se encuentra un caso sospechoso, se procederá a la realización de una prueba PCR en tiempo real. En cuanto al aforo de los eventos masivos del transporte público, se mencionó lo siguiente. Deberán tener un aforo máximo del 50%. Para todo edificio del sector público, haremos obligatoria la presentación de certificados de vacunación completos. A que ordenen que el aforo en lugares abiertos y cerrados con ventilación sea máximo del 50%. Transporte público podrá tener hasta el 100% de aforo, siempre que haya ventilación natural y se exija el uso obligatorio de mascarilla. El mandatario recalcó en la importancia de hacer un nuevo esfuerzo contra la pandemia e hizo un llamado a las personas quienes no han recibido la segunda dosis a vacunarse y a completar el esquema. Recordó que el uso de mascarilla debe ser permanente en todos los casos, así como el lavado de manos frecuente y desinfección de superficies.